Hola a todos, hoy desde Carreras de Montana os queremos explicar un test de movilidad que lo vamos a usar en forma de calentamiento. De esta forma vamos a cerrar los bloques anteriores del calentamiento global. Hoy se trata de darle el calentamiento al tronco en sus tres zonas principales, la zona cervical, la cintura escápula y la cintura pélvica. Para realizar el test es muy importante que durante todo el tiempo que lo vamos a realizar tengamos los pies en el mismo sitio durante todo el rato. El primer paso que tenemos que hacer es hacer una rotación máxima del lado derecho y tomar una referencia visual y después hacer exactamente lo mismo por el lado izquierdo. De esta forma. Ahora que ya tengo las referencias visuales, las mantendré en la memoria para el final del test. El siguiente paso que vamos a tener en cuenta es imaginar una línea que pasa por la nariz, el esternón y el ombligo. Ella nos va a ayudar a mantener las estructuras que queremos quietas durante las demás tramos que estén en movimiento. El primer tramo que vamos a mover va a ser el cervical. Entonces esta línea imaginaria nos va a ayudar a mantener la cintura escapular quieta juntamente con el ombligo. Solo voy a mover la cabeza hacia el lado derecho y hacia el lado izquierdo. Aprovecha para tomar conciencia en tu respiración. Cuando lleves la rotación hacia el lado derecho y la rotación hacia el lado izquierdo, aprovecha para expulsar el aire. Y cuando regresas hacia el centro es cuando debes de inspirar, como ahora lo voy a hacer yo. Muy bien. Una cosa importante que tenéis que tener en cuenta es que no hay que buscar un máximo en la rotación del cuello porque nos puede pasar algo como esto. Sin querer me puedo arrastrar el hombro y ya lo estoy moviendo de la línea imaginaria. Muy bien. Ya tenemos las cervicales. Hemos hecho su movimiento. Ahora vamos a pasar al tramo de la cintura escapular. Voy a mantener la cabeza recta, respetando esa línea con la nariz y el ombligo. Y solo voy a desplazar los hombros hacia adelante. El hombro derecho, el hombro izquierdo. Muy bien. Las repeticiones van a ir en torno de 10, 12, como tú te sientas cómodo y sobre todo con la temperatura que haya. Y donde realices el calentamiento, si lo haces dentro de casa o lo haces fuera de casa. Ahora vamos a pasar a la cintura pélvica. Vamos a dejar entonces en esa línea imaginaria la nariz y el esternón para que se mantengan quietos. Y voy a empujar las crestas ilíacas, la cadera hacia adelante, llevando empujo hacia la derecha, empujo hacia la izquierda, derecha, izquierda. Muy bien. Acabamos de cerrar el bloque individual. Ha llegado el momento del segundo paso, que es la combinación de dos segmentos. Por ejemplo, voy a llevar la cabeza hacia la derecha y el hombro derecho hacia adelante. Vuelvo. Ahora voy a llevar la cabeza hacia la izquierda y el hombro izquierdo hacia adelante. Recuerdo que en este caso la cintura pélvica estará quieta. Ahora vamos a combinar la cintura escapular con la cintura pélvica, manteniendo la mirada al frente. Podéis hacer con las manos, ponerlas en los hombros y sentir la sensación de empuje. Muy bien. Ahora que hemos combinado dos segmentos, vamos a hacer el más difícil, que es combinar los tres. La cabeza con la cintura escapular y la cintura pélvica. Por lo tanto, voy a llevar la cabeza hacia el lado derecho, el hombro derecho hacia adelante y la cadera izquierda hacia adelante. Así. Lo podéis hacer de forma individual. Primero el cuello, después el hombro y después la cintura. Y ahora, toda la vez. Os dejo este ejemplo, pero vosotros mismos podéis hacer vuestras propias combinaciones. Muy bien. Hemos cerrado el ciclo, hemos cerrado el calentamiento y es hora de probar cómo ha quedado nuestro test. Por lo tanto, vamos a volver a rotar de forma máxima por el lado derecho y por el lado izquierdo, buscando la referencia visual que teníais anteriormente. De la siguiente forma. Muy probablemente, vuestra referencia visual la hayáis encontrado más lejos. Por lo tanto, un calentamiento cortito sobre el tronco te va a ayudar a hacer un mejor entreno. Deseo que os haya gustado y os sea útil. ¡Feliz entreno! ¡Hasta la velocidad blanca! De la velocidad blanca lesía mucho echón. Pero antes de догna 11, cuarentena cóævamos todo mira,